Fito y Fittipaldis es un grupo de rock and roll español creado por Fito Cabrales en 1998 como proyecto paralelo a Platero y Tú. Esta banda originaria de Bilbao consiguió vender millones de copias de sus discos y llenar conciertos por toda España. Con Fito a la cabeza se convirtieron en todo un referente que consiguió enamorar a varias generaciones con sus ritmos rock, blues, swing e incluso jazz. Todo comenzó cuando Fito en 1989 decide formar Platero y Tú junto con Iñaki Anton, Jesús García y Juan Chuolano. A pesar de que no les costó mucho tiempo hacerse con un hueco dentro del panorama rock, Fito se dio cuenta de que algunas de las canciones que componía no encajaban con el estilo de la banda y fue por este motivo que decidió lanzar de forma simultánea el grupo Fito y Fittipaldis. Aquí podía dar rienda suelta a su imaginación para explorar nuevos estilos y nuevas letras. Con Fito y Fittipaldis consiguió un éxito incluso superior al de su anterior formación y cuando Platero y Tú decidió terminar su historia, Fito pudo centrarse en este proyecto más personal a tiempo completo. Fue su tercer disco, Lo más lejos a tu lado, el que consiguió catapultarle a la cima musical española. No solo obtuvo un doble disco de platino, sino que además las principales radiofórmulas comenzaron a pincharlo de forma continuada. Desde entonces y hasta ahora sus nuevos discos han seguido funcionando muy bien. Por la boca vive el pez, antes de que cuente diez o huyendo conmigo de mí, han cosechado buenas críticas y han tenido una gran aceptación entre el público. Ahora con estas frases de Fito y Fittipaldis vamos a conocer un poquito mejor a esta banda. 20 frases de Fito y Fittipaldis, el grupo más en rockabilly. 1. Dime por qué preguntas cuanto te he echado de menos, si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. Por la boca vive el pez. 2. Todas las cosas que al mar tiramos nos la devuelve siempre la marea. Cuando más tratas de olvidarlo, con más fuerza lo recuerdas. Sobra la luz. 3. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen que quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena, sin saber cómo ha venido, te ha acogido la tormenta. Soldadito marinero. 4. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. ¡Me equivocaría otra vez! 5. No me sale bien la cuenta de la vida. O me sobran noches o me faltan días. Todos los minutos que no he estado contigo, ahora son demonios que viven conmigo. Donde todo empieza. 6. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. La casa por el tejado. 7. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. 8. Y yo que siempre voy detrás del error, le canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. ¡Acabo de llegar! 9. El mejor de los pecados, el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo. Un buen castigo. 10. Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato, a ver si escuece el corazón. ¡Whisky barato! 11. Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada que impresionar, ni por fuera, ni por dentro. Antes de que cuente 10. 12. Todo lo que no aprendí nunca se me ha olvidado. No he perdido la razón y tampoco la he encontrado. Siempre estoy soñando. 13. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto, no sé lo que digo. Por la boca vive el pez. 14. La vida es algo que hay que morder y en cada boca tiene un sabor. ¡Acabo de llegar! 15. Me jugué a una carta a la felicidad. Nunca pensé que la pudiera perder. Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan. Por eso no he podido crecer. Lo que sobra de mí. 16. Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta hay en mi corazón. Dame otra copa, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. ¡Quiero beber hasta perder el control! 17. Tengo algo amargo para cada día. Tengo un final para cada verano. Tengo una esquina junto a mi rodilla. Tengo el problema para el resultado. Pájaros disecados. 18. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese tren. Como un beso en un portal antes de que cuente 10. Antes de que cuente 10. 19. Puedo estar borracho pero no me he perdido. Lo que pasa es que me gusta pasear, pasito a pasito, buscando el equilibrio y dejándome llevar. 20. Si te cabe el cielo en un abrazo, siempre habrá una estrella para ti. Si 14 vidas son dos gatos, aún queda mucho por vivir. 14 vidas son dos gatos. Esperamos que te haya resultado agradable este paseo por las mejores frases de Fito y Fittipaldis. Y aprovechamos para invitarte a descubrir otras frases de rock que tenemos en nuestro canal. Suscríbete, dale al like y pídenos qué artista o grupo te gustaría ver en nuestro canal. Tus deseos son órdenes para nosotros.